La misa estaba llena de tus ganas Lo ronco de mi espacio fue de luz El tiempo se detuvo en nuestro abrazo Y mientras me escondías un tabú Mi voz estaba seca de nombrarte La almohada se quebraba de ansiedad El tiempo era de espuma en nuestros meses Y mientras me ocultabas tu ciudad Me guardabas dormido, me dormías de amor Siempre te echo de menos, aunque ya no soy dos Te fuiste de repente una mañana Y se hizo de cristal mi intensidad El tiempo que arranqué de nuestras olas Lo invierto ahora en golpearte contra el mar No te vayas, rezaba, disimulas a Dios Siempre te echo de menos, aunque ya no soy dos No te vayas, rezaba, disimulas a Dios Siempre te echo de menos, aunque ya no soy dos No te vayas, rezaba, disimulas a Dios No te vayas, rezaba, disimulas a Dios No te vayas, rezaba, disimulas a Dios